Te das cuenta que cuando trabajas en equipo, unidos, con el mismo sentido, saben mejor las cosas. Y estuve muy atento en lo que dijo Andrea, 40 años esperando. Y yo me acuerdo, y he visto cómo queda aquí cuando llueve. Y le preguntó al secretario Albert Stein y al ingeniero Rocha, le digo el drenaje, le dije ¿y el pavimento verdad? ¿sigue el pavimento? Sí, pues el pavimento se tiene que hacer en este año, vamos a programarlo. Por favor, vuelvas a organizar, trabajando y respondiendo a los compromisos y sobre todo volver, volver a las colonias, volver a la gente, a mis 22 delegaciones, que no es nada pequeño. En cada lugar estamos haciendo obra, en cada delegación, hasta la más lejana, Isla de Cedros, entre la más lejana, Villa Jesús María, entre las más cercanas, como La Visión, en el Sausal. Sé lo que es trabajar y sudar todos los días. Con esa emoción y ese sentimiento, quiero decirles, gustenles o no les guste, yo voy a seguir trabajando, trabajando, trabajando. Y les pido a ustedes, les pido a ustedes su unidad, les pido a ustedes el trabajo férreo, en compañía, en comunicación, dialogando, pensando en estar mejor. Porque ustedes, señora, los niños merecen, usted y los niños, los jóvenes y los adultos, los hombres y las mujeres, ocupamos esta mejor situación. Y decirles que el motivo que nos trae aquí en esta ocasión es muy trascendental. Porque el día de hoy vamos a comenzar con los trabajos de arranque del drenaje pluvial a esta colonia como lo es El Naranjo. Decirles que en esta colonia la inversión van a ser de 323 mil pesos con un tema importante como lo comenté, drenaje pluvial. La ubicación es en el Callejón C y el sector, como sabemos, es el número 3. Los beneficiados son poco más de 35 personas de aquí, de esta colonia, residentes, todos ustedes. Y que este tema es importante porque ustedes, a través de un comité conformado de ciudadanos organizados que llegaron a la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, es conforme pudimos atender la petición y el día de hoy ya poder arrancar los trabajos los cuales ya vamos a poder en unos momentos más hacer el banderazo de salida a los trabajos de este drenaje pluvial. Decirles y compartirles que este tema es importante porque el señor presidente municipal, el maestro Gilberto Hirata, ha estado insistente en seguir atendiendo a las distintas colonias para generar más infraestructura y acciones sociales a nuestro municipio de Ensenada. Es por ello comentarles que el ramo 33 es para ocho temas importantes, entre los cuales se puede generar infraestructura educativa, que aquí veo escuelas, que me da mucho gusto saludar a las maestras y a los jóvenes que nos están acompañando del sexto grado de primaria. Y también decirles que además de infraestructura educativa se puede generar el apoyo para salud, para pavimentación, para drenaje, para agua, para red de electrificación, entre otros rubros importantes que son y sirven a nuestro municipio de Ensenada. ¡Gracias!